Pero no te voy a tocar nada, ¿no? Esto es lo que pasa. Es que hay varias cosas en el material, ¿no? Es que hemos pedido 15, 16 colchonetas y no hemos pedido 7. Claro, ¿cómo? ¿Hemos pedido cuánto es para la 6? ¿Es porque no hay o qué? Claro que hay. Si yo quiero ir a las 5 de aquí y 7 del gimnasio 1. Se ve que no hay nada ahí. Y ahora ha abierto todos los balones, porque está un poco más abierto todos los balones. Se me ha olvidado. Se me quería amargo. ¿Vale? Una pregunta para tirar toda la mitad de abajo. ¿Vale? ¡Vale! 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 Vamos a tener como... Hay o menos... ¡Shhh! Vamos a tener unos 5 segundos. Nosotros nos vamos a pasar a... ¿Cabez otros sentados? Por el suelo. Pero todos caídos, ¿vale? Entonces... Llegará un momento en el que yo le diga al mando ya... ¿Eh? No, no, no... Entonces... Llegará un momento en el que yo le diga ya... Y el mando ya que tiene que... Como no ve nada, va a acercarse a la persona que cree que tiene algo... ¡Vale! Alguien... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, pero no te va a pasar! ¡Sí, yo! ¡Ya! 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 Ahí está ahí. No voy a estar grabando. Dale a mi cara cuando llegas, retóndale. Que es que yo no voy a poner con aquí. ¡Ja! ¿Eso voy a llevar la cámara más para allá porque SEGA mejor? ¡No, no, no! ¡Pasa aquí! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora el juego con los siguientes bien Es una cara clara, vamos a ver Primero saldría con loco atrapado Y ahora, un poco bien Pero lo que va a hacer es por la clasarleta sin salir llegar a terminar y volver y el otro ya estaría preparado con el otro Entonces, si llega aquí, se lo da a seguir Ahora, ya va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Correct, correcto! Ahí, ahí. De espalda, de espalda. ¡No, no, no! ¡Acá, de Dios! ¡Allá! ¡Ya, ya! ¡A mí me empezamos! ¡Ahhh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya! ¡No, no! ¡Sigue, sigue! ¡Lento, lejos! ¡Para, para! ¡No, no, relentless! ¡Lento! ¡No! No! ¡Ahí, ahí, retro! ¡Ae! ¡Vamos! 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 ¡Combia! ¡No! ¡No! ¡Vamos, entré! ¡Vamos! ¡Dá para acá! ¡Dá para acá! ¡Venga, la duro! ¡Vara, fuera, fuera! ¡No! ¡No sé si questa! ¡É! ¡Es! 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 ¡Aplausos! ¡Ar baskando! ¡No me subes! ¡Derecha, derecha! ¡Se la han quitado! ¡Sí! ¡Ed嘞! ¡Eh! Más, com ח Cloch Enersligt. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Vamos, David!